Por lo pronto, hoy se puso en marcha lo que tenía que ver con el anuncio de las nuevas medidas económicas para nuestro país, con la baja de las retenciones para el campo y también el fomento a la inversión en obras. ¿Cómo va a impactar esto en el sector de la construcción? ¿Traerá buenas noticias? Esto se lo preguntábamos al titular de la Cámara de la Construcción en Río Cuarto, Mario Ponzo. El problema termina siendo la confianza. Fueron tantos los padecimientos que tuvieron algunos inversores en este sentido a lo largo de la historia que la gente que compra dólares para asegurarse la plata que tiene, 200 dólares, o sea, una cantidad muy pequeña, digamos, no para una familia o no para alguien, pero en cuanto al monto significativo del ahorro nacional, la gente va y los compra y los saca del sistema, los mete bajo el colchón, como decimos habitualmente, porque es la forma que la gente cree en que va a asegurar una obra, o que se le va a mantener, digamos. Bueno, yo creo que para eso hace falta más tiempo, más confianza, no es particularmente gobierno, no me voy a meter a pasar exactamente lo mismo. Nadie trajo un centavo de afuera, ni siquiera los propios funcionarios, o sea, que no es una cosa particular de nadie, sino de esto que nosotros traemos. ¿Y cómo se hace para que los particulares inviertan en esto? Yo lamentablemente no lo sé, me gustaría saberlo, pero sigue generando confianza con una economía que va, hay muchas propuestas, estamos oyendo, por algunas cosas uno se pone con bastante interés, tiene cierto optimismo de que las cosas van a cambiar, van a mejorar, y demás, hay por ahí unos flaquean esto también. De todos modos, los proyectos de obras de edificios que están en la ciudad, todo es continuo. O sea, las empresas que se dedican a desarrollos urbanísticos siguen adelante, hay algunos edificios que pronto van a comenzar y demás. O sea, que hay un cierto, digamos, intención de ver las cosas con más optimismo.